Manuel Cao, a fondo. Hoy tenemos el testimonio de un oficial de la inteligencia naval y militar de los Estados Unidos que lo ha hecho todo, que lo ha arriesgado todo en los más difíciles terrenos y escenarios nacionales y también internacionales. Su trabajo ayudó a desmontar peligrosas tramas de terrorismo, de narcotráfico y ha intervenido en la geopolítica. Lo escucharemos, pero también veremos imágenes inéditas de operaciones delicadísimas en el campo de operaciones. Por otra parte, tendremos los resultados definitorios que ya van entrando de las primarias en New Hampshire. Así que muy buenas noches y bienvenidos a fondo. Muy bien, les presento al comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar para resumir en dos palabras una vida de riesgos dedicada a defender los intereses de los Estados Unidos, no solo aquí, sino en el mundo entero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, comandante. El gusto es mío. Cómo no. Y sé que viene de la mano del doctor Rafael Marrero, que por cierto, tengo que felicitarlo por que lo han nombrado asesor del consejo, bueno, miembro del consejo asesor de la revista Forbes, que es sin duda uno de los medios de más influencia en las finanzas internacionales. Así que me imagino que es un honor estar ahí. Muchísimas gracias, sí. Sí, sí lo es. Es un consejo muy selectivo y un grupo basado en obra meritocrática. O sea, tiene una plataforma de más de 150 millones de electores a nivel mundial y definitivamente es la revista por definición del capitalismo a nivel mundial. Cómo no, después usted me va a decir su relación con el comandante Jesús Romero. Brevemente, y después vamos a estar al tanto, resultados con el 12% nada más de los votos escrutados. La distancia entre Trump y Nikki Haley no es tan grande por el momento, como se decía. 52.5 Trump, 46.5 Nikki Haley. Después vamos a ampliar sobre ese tema. Pero vamos a lo que vamos. Porque hoy Nicolás Maduro ha arrestado al asesor de María Corina Machado, tiene acosada a María Corina, viene haciendo una serie de arrestos, ha acusado a exiliados venezolanos de quererlo matar, de hacer complot desde Miami, etc. Pero nuestro testigo de excepción hoy, que es el comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar, tiene pruebas, ha participado en operaciones para tratar de frenar el tráfico de drogas desde Venezuela con el gobierno de Chávez y con el gobierno de Maduro. Así que estoy adelantando esto para que un poco se sepa, porque usted, lo primero, nació aquí en los Estados Unidos, pero es de origen venezolano, ¿no? Yo nací aquí en los Estados Unidos y me crié tanto en Venezuela como aquí en los Estados Unidos. Qué bien. Hemos preparado un reportaje que no cabe en un reportaje toda su vida, pero brevemente para que el público sepa que este testimonio es de primera mano. Adelante. Jesús Romero ingresó a la Marina de Estados Unidos en 1984 a bordo de un crucero nuclear y de un buque de apoyo anfibio. Se graduó de ciencias políticas con honores en la Universidad de Norfolk State y en 1992 se convirtió en oficial de inteligencia naval. Al año siguiente se unió al escuadrón de ataque 85 y más tarde fue jefe de inteligencia en dos grandes portaaviones con los que participó en misiones en Bosnia, Irak y Somalia. De 1996 a 1999 fue comandante oceánico en Panamá, luego en Hawái, donde fue oficial de observación de China. En el 2001, tras los ataques del 9-11, fue seleccionado como director de política para la Fuerza de Tarea Conjunta y lideró conversaciones técnicas con China, Myanmar, Cambodia, India, Corea del Norte y Vietnam. En 2005 recibió órdenes de apoyar objetivos navales en el Comando Sur y a nivel nacional. Le han otorgado las más altas condecoraciones de las Fuerzas Armadas, la OTAN, la Marina y el Servicio de Defensa. Tras 37 años de carrera, Jesús Romero se retiró, pero siguió trabajando por otras vías en el ámbito de la defensa. Su carrera incluye la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la paz mundial. Muy bien, ese resumen del periodista José Antonio Évora. Es muy resumen, ¿no? Sí. La verdad que, ¿cómo hablar de una carrera tan larga en tantos lugares, prácticamente en todos los continentes, antes de caer en el tema de Venezuela y del narcotráfico, que usted tiene testimonios importantes? Pero me gustaría, pues, un poco mirando las fotografías, ya en detalles que usted, no sé si le parece. Me parece genial, claro. Recordar un poquito, porque, por ejemplo, ahí está. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 18 años. ¿18 años? ¿Entraste en el 84 o antes? En el 84, me inscribí en el servicio militar aquí en los Estados Unidos y esa foto fue cuando me estaba graduando del entrenamiento básico naval aquí mismo en Orlando. Tremendo, ¿no? A ver, pasemos. El bootcamp. El bootcamp. Ahí está. ¿Cómo lo conoces tú, la relación? Bueno, estamos conectados profesionalmente. Estamos en colaboraciones de índole profesional. Él, como sabes, es un experto en el tema de China. Y, bueno, China es un tema que he manejado por mucho tiempo. De hecho, he publicado libros sobre el tema de China. Claro. Llevo años investigando ese tema. Jesús es precisamente una de las personas con las que estoy trabajando ahora para promover su próximo libro que está por publicarse. Y estamos también en una colaboración para sacar su libro en español a través de mi editorial Bravo Zulu Publishers. Qué bien. Sí, porque con lo de China vi que estuviste destacado, porque tú eres especialista en inteligencia, ¿no? Sí, señor. Yo soy oficial de inteligencia naval ya en retiro y fui un especialista en inteligencia y operaciones en el servicio civil del ejército. Claro. Y un oficial de inteligencia siempre recordamos que no es un agente, sino una persona que atiende a los agentes, que recopila información. Y una de tus tareas, precisamente, de recopilar y de observar información fue sobre China, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndolo? Yo estuve asignado al Centro de Inteligencia Conjunto del Pacífico, que está localizado en Hawái, en la isla de Oahu. Yo llegué en enero del 2000 y estuve asignado al Salón de Guardia por un año. Esa foto que vimos, si podemos ir con los marines, ¿es de esa época, es posterior esta? Esa foto es de mi clase de graduación de entrenamiento básico en Orlando. Dieciocho años. Dieciocho años. Tenías edad. Tenía edad. Qué bien, qué bien. Ahora, seguimos a la próxima foto. Vamos a caer en el tema, por supuesto, del narcotráfico y de lo que está pasando con Venezuela, porque me imagino que ahí tenemos. ¿Y esto ya es trabajando o esto todavía estudiando? Esto es ya activo en un... Yo estaba asignado a un escuadrón de ataque de tipo A6, un bombardero táctico, a bordo de un portaavión, el USS América, que era el CV-66. ¿Tú trabajabas en los aviones? No, yo era el oficial de inteligencia que apoyaba las operaciones de ese escuadrón. ¿Qué significa eso? Porque cuando lo leí, un oficial de inteligencia aéreo que determina dónde va el avión, cuáles son los objetivos, qué es lo que haces. Sí, nosotros ayudamos al escuadrón a identificar blancos, cómo se destruyen los blancos, qué tipo de bombas o armamentos son los eficientes para poder llegar al objetivo del daño que uno quiere darle a ese tipo de blanco. Objetivos militares. Objetivos todos militares. Military targets de alta importancia para neutralizarlos o destruir las facilidades. Ahora que estamos viendo que un despliegue de portaaviones en el Mar Rojo contra los UTIES, etcétera, y estaba viendo que los portaaviones son como una suerte de ciudad que tienen desde hospitales, uno vi que era hueco por dentro y podían, salían, desembarcaban, pues todo tipo de vehículos de guerra, ¿cuán complejo es un portaavión o los hay más sencillos? Un portaavión es un sistema súper complejo donde abarca las amenazas que podría sostener en un despliegue en el mar solo. Tiene armamento para contrarrestar los ataques aéreos debajo del mar y de superficie. Ahora, vamos a aterrizar un poco aquí en el terreno, ya como venezolano. Tengo entendido que conoces perfectamente América Latina, que has estado en varios lugares, que has combatido el narcotráfico desde Venezuela, desde Centroamérica. Si pudieras responder antes de ir a los detalles, una pregunta básica. Ahora que está el gobierno de los Estados Unidos negociando con el de Maduro, ¿no sigue siendo ese régimen una amenaza desde el punto de vista del propio narcotráfico para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Bueno, claro que sí, porque el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene una cuenta pendiente en los Estados Unidos por tráfico de cocaína en conspiración con las FARC de enviar cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos utilizando aeronaves. Correcto. Y usted participó, porque me gustaría cuando regresemos de la pausa mostrar imágenes que usted nos ha suministrado de aviones de jets despegando en pistas de tierra y qué significó la utilización de aviones con matrícula norteamericana, que eso es una idea que yo creo que cambió el narcotráfico de alguna manera, para entrar a territorio estadounidense la droga y cuál es la responsabilidad del régimen de Venezuela en ese sentido. Estamos hablando aquí con el comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar, que es un testimonio excepcional. Él ha estado allí, no se lo ha contado nadie. Y tenemos al doctor Rafael Marrero, del consejo asesor de la revista Forbes. Volvemos. Muy bien, continuamos hablando con el comandante Jesús Romero, oficial retirado de la inteligencia naval y militar. Hoy, repito, vimos que hay una arremetida del régimen de Nicolás Maduro, pero aquí vamos a poner testimonio gráfico de lo que ha estado pasando a lo largo de muchos años el narcotráfico organizado con el cártel de los soles. Hay una imagen que usted trajo, que es para mí, y podemos ir viéndola, de una avioneta que está despegando en un piso de tierra. Es un jet, realmente. Si pudiera explicarme, ¿qué significa esa imagen? Este es un Hawker tipo jet 700, que fue utilizado por los carteles mexicanos. Este avión lo sacaron de los Estados Unidos con un registro norteamericano, como noviembre 305 Alfa Golf. Lo volaron de México en forma clandestina, apagaron el transponder del avión y cruzaron el espacio aéreo ilegalmente, llegando así hacia los lados de Catatumbo, Zulia. Cargó 1.700 kilos de cocaína y regresó y aterrizó en Guatemala. ¿Por qué usted tiene ese video? Este video es el resultado, de luego, de la operación que se llevó a cabo. El video lo tomó la Fuerza Aérea de Guatemala como confirmación verídica de que ese avión había aterrizado en la selva de Guatemala. Ahora, hay un momento, y usted ayuda a destruir toda esta red que se había creado de entrar drogas a los Estados Unidos, y corríjame si estoy equivocado, con aviones cuya matrícula era norteamericana. O sea, compraba un avión con matrícula o le ponían la matrícula norteamericana y es distinto a un avión que venga con matrícula de otro país. Usted dice que más de 52 pilotos perecieron volando aviones para estas organizaciones y que cientos y cientos de estos jets o de este tipo de avión como el que vimos, ahí vemos, por ejemplo, uno que está quemado y destruido, se dedicaron a entrar drogas acá. Y usted forma parte del operativo que destruye todo esto. ¿A dónde llegaba la droga? A ver, vamos a empezar desde el principio. Exacto. Bueno, una señora que era la jefe ejecutiva de una compañía anónima basada en Onalaska. La reina del aire. Que nosotros le nombramos la reina del aire, efectivamente. Ella se encargaba de registrar aviones que fueron comprados en los Estados Unidos con registros norteamericanos. Entre otras palabras, el registro era noviembre, el número del avión. Estos aviones eran entonces llevados, trasladados de los Estados Unidos a México, donde esperaban órdenes de los carteles. Una vez los carteles daban la orden de sacar los aviones de México, se movían hacia Venezuela, recogían los cargamentos, y estos regresaban hacia Centroamérica, Honduras, Guatemala, Belice y México. La mayoría de los vuelos cayeron, en su gran mayoría, llegaron fue a Guatemala. Y se hizo una investigación de ley y orden en los Estados Unidos con la Fiscalía Este de Texas, donde los fiscales hicieron el caso contra la señora Mercer como ejecutiva de la compañía... La señora Lynn Mercer, por el nombre, ¿ella era americana? Ella es americana, blanca, de 65 años, más o menos. ¿Que está presa? Ella hoy en día está presa, ella pasó por su corte, por su caso, en abril del año pasado, y ella perdió el caso. A ella se le encontró culpable por tener una pirámide, estaban utilizando dinero mal habido, mal del narcotráfico, y estaban registrando más aviones que no existían debajo de la compañía. Simplemente lo que estaban haciendo era lavando el dinero. Ellos compraron aviones físicamente y los llevaron a México para este tipo de operaciones. ¿Su trabajo, tengo entendido, llevó al arresto de esta señora? El trabajo en conjunto, yo no me voy a tomar la palabra diciendo de que fui yo el que hizo esta operación porque yo no fui. Yo fui uno de los miembros de un equipo mucho más grande que se encargó de hacer un caso contra el puente aéreo. Se encontró de que la persona que estaba proveyendo estas aeronaves con registros norteamericanos era la compañía de la señora Deborah Lynn Mercer, que era Aircraft Guarantee LLC. Esta compañía puso debajo de su nombre unos mil aviones. Claro que no utilizaron mil aviones, utilizaron cientos de aviones que estaban siendo usados debajo de los carteles mexicanos. Hay una ley en los Estados Unidos que tú no puedes trasladar tecnología norteamericana ni a los terroristas ni a los carteles. De esa ley se empieza a hacer el caso contra la señora Mercer. También encontramos de que ella estaba haciendo documentos ilegales, ella estaba trasladando aeronaves sin el permiso correcto para poder ser operado afuera de los Estados Unidos. Una vez ya estos aviones estaban en México, simplemente volaban a Venezuela, recogían el cargamento y regresaban. El equipo recaudó lo que era la evidencia donde se relacionaba que estas aeronaves, precisamente la aeronave que sacaron de la selva de Petén, ese Hawker Jet Noviembre 305, ese avión es Noviembre 305 Aircraft Guarantee. La matrícula del avión identifica la compañía de Mercer y es el avión que termina en Petén. Ese video que ustedes ven es una interceptación de la aeronave dejando espacio aéreo creo que es de México o de Venezuela. Una vez regresa de Venezuela, regresa con otra matrícula y entonces el avión termina en Petén donde las fuerzas de tierra logran hacer la interdicción de los 1700 kilos. Los narcotraficantes tuvieron que dejar el avión para salir corriendo para que no los agarraran y no lograron destruir la aeronave. ¿Usted diría que esta es la operación de tráfico aéreo de drogas más exitosa que se ha producido? En mi opinión sí, este caso en particular estamos viendo el final de lo que es una historia. El colombiano narcotraficante del cartel de Cali Carlos Leder acabó de escribir un libro y hizo una serie de entrevistas en Bogotá y él es prácticamente el arquitecto número uno que diseña un puente aéreo entre Colombia y los Estados Unidos por medio de las Bahamas. Recuerdo en la serie El Patrón del Mal que se hizo sobre precisamente donde Carlos Leder es uno de los personajes por supuesto cómo ellos organizan esos vuelos ¿no? allí lo reflejan yo creo que bastante bien pero a dónde voy usted es parte esencial para destruir esta red aérea de tráfico de drogas la más grande que se ha producido hacia los Estados Unidos y que empieza por supuesto con el cartel de Medellín como usted acaba de mencionar ¿usted diría que el régimen de Chávez y de Maduro cumplen un rol fundamental en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos por esta vía aérea? Vamos a poner en evidencia lo siguiente para poder sacar la droga de Venezuela alguien en Venezuela tiene que estar ayudando dando las autorizaciones necesarias para poder sacar esos cargamentos de Venezuela ¿esos cargamentos de dónde vienen? ¿de Colombia? Esos cargamentos vienen del ELN por medio de la guerrilla entonces esos cargamentos pasan de territorio colombiano a territorio venezolano por medio de Catatumbo lo que es la parte de Suria y la parte de Apure por medio del río Meta y hay que entender que los cargamentos vienen de las guerrillas colombianas entran a Venezuela donde Jesús Santrich controlaba lo que era el Catatumbo y Iván Márquez eran los dos miembros de la FARC liderazgos altos Iván Márquez estaba controlando lo que era la Apure ellos estaban enviando los cargamentos aéreos por medio de Jesús Santrich Iván Márquez quienes estaban ayudando al cartel de los soles no hay ningún cargamento que salga de Venezuela ninguna aeronave que entre y salga sin el permiso de alguien del gobierno el gobierno de Venezuela dice que ellos no van a aceptar una amenaza norteamericana de que ningún avión norteamericano va a meterse en espacio aéreo venezolano pero hemos visto cientos de aviones violar espacio aéreo venezolano entran recogen los cargamentos y simplemente regresan a Centroamérica donde descargan los cargamentos ese puente aéreo llegamos a constatar en algún momento más o menos un potencial de carga de 120 toneladas 120 toneladas que serían equivalente a 120 mil kilos en Estados Unidos un kilo promedio de cocaína en Las Vegas en Nueva York se puede cotizar por 25 mil dólares estamos hablando de un potencial de 3 3 mil de 3 billones de dólares que son 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares que eso era lo que se lo que se piensa que se estaba evaluando potencialmente el puente aéreo hasta el 2020 usted mismo lo dijo nosotros pudimos constatar que en el año 2020 que fue el año del COVID hubieron muchos pilotos desempleados y vimos el número más alto de aeronaves utilizadas ese año pero también vimos 52 muertos 52 pilotos que son equivalentes más o menos a 25 aeronaves es tremendo ¿no? yo le hago una pregunta entonces llegamos más política aquí al doctor si él el servicio de inteligencia naval y militar por supuesto está dando un testimonio y ha retirado yo creo que seccional sobre este tema del que se ha hablado mucho pero no con los detalles con la cifra con el peso con además veo que tiene una memoria tremenda debe ser una cualidad para hacer este trabajo Washington no parece estar muy preocupados con esto cuando se habla de Venezuela se habla de los otros temas obvios políticos etcétera pero del rol real del régimen de Chávez y de Maduro en el narcotráfico ¿por qué se silenció? yo lo voy a contestar desde el punto de vista geoestratégico y económico Estados Unidos tiene una inconsistencia en cuanto a su política exterior en lo que concierne a las naciones de América Latina no hay una consistencia no hay una política exterior coherente donde se tomen en cuenta los problemas políticos ambientales sociales y tecnológicos los retos que tiene la región en dependencia de quien esté en el poder vamos a ver una política un poco más proactiva o menos proactiva o hasta más permisiva como en el caso de la actual administración por llevarlo suave lo cierto es que han tenido una política bastante lax o sea bastante laxa y lax is fair con relación a este tema y esto obedece a lo que llamamos en el mundo de la economía y de la alta geoestrategia trade-offs o sea Estados Unidos tiene un problema serio en la región y es que tiene países como Venezuela que quieren formar parte del BRICS ok de la coalición de Brasil Rusia India China y Suráfrica el problema es que no pueden permitir el ingreso oficial de Venezuela a los BRICS a pesar de que Maduro ha hecho una campaña de cabildeo bastante bastante dura porque no pueden certificarlos como un país que lucha en contra del narcotráfico ahí es donde se habla entonces de por qué existe un problema endémico en Venezuela de narcotráfico por qué y la razón es muy obvia han tratado las arcas del tesoro y a PDVSA como su cuenta personal ahora dependen del dinero del narcotráfico para poder realizar su política exterior de expansión y de influencia regional vamos a una pausa cuando regresemos continuamos hablando bueno este es un testimonio excepcional sobre un tema del que se ha hablado mucho pero ahora estamos viendo aviones videos números de matrícula cantidad de droga pruebas testimoniales de la participación del régimen de Nicolás Maduro en el narcotráfico y por supuesto también con Rafael el análisis político de acciones y omisiones antes de continuar con este testimonio excepcional y ahora vamos a hablar de Alex Saab que es muy interesante los números de las primarias bueno ya todas las agencias están dando a Trump oficialmente como ganador AP lo dio con el 20% 54.3 a 44.2 después habrá que comentar me parece un número muy honorable por parte de Nikki Haley si lo logra mantener porque esto es con el veintitanto por ciento si lo logra mantener o subir hoy todo el mundo está viendo cuál es la distancia no todo el mundo sabía que iba a ganar Trump es interesante porque todo en New Hampshire todos los todos los votos van a parar a manos del no se reparten del ganador vamos de nuevo estamos en un testimonio excepcional único totalmente exclusivo del comandante Jesús Romero oficial retirado de la inteligencia naval y militar que ha estado bueno en Bosnia en Irak en Somalia en el Pacífico en el tema de China pero que estamos concentrándonos ahora en el tema de Venezuela porque yo creo que por primera vez se habla con lujo de detalles de operaciones de narcotráfico del cártel de los soles y del régimen de Nicolás Maduro y también de Chávez y Alex sabe usted algo tiene alguna información de primera mano como todo el mundo sabe Alex Saab colombiano él es un agente que estaba trabajando debajo del control y la directiva de Maduro para contrarrestar lo que eran las sanciones contra Venezuela a Alex Saab le dieron el título de diplomático exclusivamente para que no lo pudieran detener en ninguna parte para poder seguir trabajando circunnavegando lo que eran las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela nosotros tenemos evidencia y las evidencias están en todos los medios de comunicación en el internet donde Alex Saab sale en una aeronave en un jet de Bogotá con piedad Córdoba y se dirigen al Ecuador esa aeronave estaba registrada debajo de la señora Debra Lynn Mercer en el 2012 y fueron al Ecuador en ese tiempo en el Ecuador quienes eran los colombianos el liderazgo de las FARC que estaban radicados en Ecuador que Rafael Correa le estaba brindando protección era Raúl Reyes piedad Córdoba es el puente para poder tener contacto con las FARC piedad Córdoba es la persona que presenta a Alex Saab como un como un hombre de negocios de alta calidad y empezaron a tener negocios con el gobierno de Colombia y luego ella es la que lo presenta a Chávez por cierto recientemente hubo una entrevista con el presidente de Colombia Petro que cataloga a Alex Saab simplemente como un criminal pero un criminal de alto nivel ahora yo escuché a alguien que dijo demasiado conveniente la muerte de piedad Córdoba es una teoría conspirativa por supuesto pero podría ser entonces que si hay una relación como usted acaba de decir entre piedad Córdoba Saab la guerrilla Correa o sea es un entramado tremendo el narcotráfico y ahora pregunto yo y Petro bueno lo que tenemos que tener claro o el hijo de Petro podría podría ser lo que tenemos que tener claro es que Jesús Santrich fue asesinado en Catatumbo en Venezuela debajo de la protección del gobierno de Maduro Iván Márquez que estaba en el Apure controlando los cargamentos de cocaína que estaban saliendo de Colombia a Apure también fue asesinado recientemente muere la señora Córdoba y el único que queda vivo es Alex Saab y entonces que concluyo con ese análisis que usted hace yo yo supongo a mi opinión personal de que Alex Saab es la persona que sabe la mayoría de los secretos del régimen él lo más posible en sus búsquedas de negocio con otros países se ha entendido muy bien y ahora que Piedad Córdoba fallece es muy posible que la persona que tenga contacto con esos grupos paramilitares y la FARC y el ELN sea el mismo Alex Saab de hecho le acaban de hacer un nombramiento altísimo en el gobierno de Maduro a su regreso a su tierra bueno a su nueva tierra a Venezuela y hay que entender realmente que como financiista como persona a cargo de todo lo que es el manejo de fondos en el exterior él es una persona extremadamente hábil maneja los activos de una república que está involucrada en tema de narcotráfico tenemos que entender que de los 70 al presente todos los movimientos guerrilleros que se suscribían a la teoría del foco guerrillero bajo Regis de Bray que salen de la tricontinental se dan cuenta de que nunca van a subir al poder por la vía insurreccional adoptan entonces a partir de la década de los 80 un acercamiento a la vía parlamentaria de ahí que el FML y también el ELN y todos los grupos de América Latina desde Alfaro vive en el Ecuador a los farabundistas en Salvador al FSLN todos los movimientos guerrilleros hasta los tupamaros se integran realmente al proceso electoral ya dejan de robar bancos ya dejan de hacer secuestros porque ya no es la vía principal ahora el narcotráfico se convierte en el oxígeno de ese movimiento guerrillero para implementar su política de violencia y sus cambios en América Latina y hay que Miguel Cosío me me estaba haciendo la acotación que me parece importante de que no estamos hablando de cosas del pasado dice él que hasta estos son operaciones hasta abril que usted tiene información que estaban sucediendo yo trabajé este tipo de ámbito hasta agosto del 2022 que fue cuando ya finalmente me retiré yo estuve trabajando destacado en Guatemala desde el 2017 hasta mediados del 2022 o sea que esto es muy reciente así que nos vamos a la pausa y yo voy a dejar la pregunta de nuevo insisto en la pregunta si usted es un oficial recién retirado de la inteligencia naval y militar que participó en todas estas operaciones que tiene todos estos datos significa que el gobierno norteamericano que la administración tiene toda esta información porque no hacen nada o casi nada volvemos muy bien antes de continuar con estas preguntas difíciles ante un testimonio tan exacto y tan creíble volvemos a a la primaria republicana ya está 28% escrutado y sigue más o menos ahora 29% 29% 53.3% Trump 45.8% Nikki Haley que ya había dicho que no se iba a bajar de la campaña pero con esta cifra de 40% nadie pensaba que iba a sobrepasar el 30% estamos hablando de 45.8% hay que recordar que en New Hampshire votan independientes y demócratas también en las primarias pregunta clave ya han escuchado ustedes pues el testimonio de alguien que hasta agosto del 22 estuvo trabajando en operaciones que se extendieron hasta abril del 23 y que es oficial retirado de la inteligencia naval y militar con una alta experiencia en el terreno en todo el mundo y que está hablando con lujo de detalles de la participación del régimen de Nicolás Maduro y anteriormente el de Chávez en el narcotráfico al ESAAP de por medio todo eso entonces la pregunta si usted lo sabe si la inteligencia la comunidad de inteligencia norteamericana lo sabe no lo sabe la Casa Blanca no lo sabe el Departamento de Estado porque negocian con Maduro que incluso tiene una recompensa ¿de cuánto? de algunos 15 millones de dólares o sea ¿cómo se puede negociar o lo están haciendo a través de otra entidad con alguien sobre el quien pesa una recompensa yo quisiera entender eso no sé si él como analista o usted como yo yo quiero tomar esa pregunta pero voy a hablar a mi persona y voy a hablar con experiencia de mi trabajo de 37 años a mí me parece que los Estados Unidos son intereses no son amistades nunca vamos a ser amigos sino que simplemente el régimen de Maduro que tiene una acusación pendiente en los Estados Unidos por narcotráfico en conspiración con las FARC de enviar cargamentos de droga hacia los Estados Unidos que todavía el gobierno norteamericano esté hablando y negociando algún tipo de de resultados para para uno bajar la incidencia del flujo de inmigrantes que salen de Venezuela y se dirigen hacia los Estados Unidos a mí me parece que un gobierno nunca debería de de negociar con un criminal especialmente cuando tiene acusaciones pendientes en los Estados Unidos que el gobierno esté haciendo negociaciones debajo de la mesa lo está haciendo por razones que le pertenece al gobierno y que están velando por el mejor de de los principios para los Estados Unidos yo yo creo que ellos están tratando de bajar la incidencia del número de inmigrantes que salen de Venezuela porque ya estamos llegando precisamente al al tiempo de las campañas y esos 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 números tienen que subir para lo que sería pero ese es el interés de Estados Unidos o el interés del partido que representa la administración en la política en el mundo en ese mundo todo es percepción y ahora mismo se está manejando el tema de lo que es la óptica están ahora perdonando deudas estudiantiles están hablando de ahora finalmente cerrar la frontera están hablando ahora de muchas cosas que por años recientes han sido ignoradas completamente que están afectando la seguridad nacional de este país y del hemisferio tenemos una situación de alta vulnerabilidad ante la frontera porque no sabemos realmente no podemos rendir cuenta por quien ha entrado por esa frontera y si sabemos que son millones de personas y dentro de ese grupo definitivamente hay terroristas hay células que son de jamás hay células que son del enemigo que están operando dentro de este país pero además es un negociazo yo le voy a sacar una cuenta cuando regresemos de la pausa y usted que conoce las cifras del narcotráfico me dirá si compite o no el tráfico humano con la droga una pregunta breve es posible que haya información de que le van a entregar dinero a Maduro o eso es un rumor se ha venido hablando ya desde el 2020 de que estaban tratando de negociar con Maduro con la administración del presidente Biden de otorgarle a Venezuela 3 billones de dólares por medio de las Naciones Unidas para controlar los elementos que contribuyen a la salida de los inmigrantes de Venezuela a mí usted me disculpa esa no es inocencia cuando menos lo discutimos a la vuelta y vamos a sacar los números cuánto están ganando con el tráfico humano Venezuela Cuba y Nicaragua regresamos a ver qué lástima tiene que regresar el comandante y también el doctor por acá la cuenta medio millón de cubanos que ha entrado en dos años a 10 mil vale más son 5 mil millones de dólares que van repartiendo además entre todos los aliados usted me estaba diciendo que 120 toneladas de cocaína cuántos si si un kilo de cocaína puesto aquí en los Estados Unidos en Las Vegas o Nueva York vale más o menos 25 mil dólares 120 mil kilos estaría valorado en 3 mil millones de dólares quiere decir que este medio millón de cubanos o 421 mil es más rentable que la droga si en principio pero también traen droga algunos también ese es otro tema otro tema nada le agradezco de verdad el testimonio que involucra ya vimos hoy con datos el narcotráfico de Venezuela el narcotráfico en América Central el narcotráfico de Ecuador también involucrado en todo esto es terrible que escuche el que quiera escuchar a veces no quieren escuchar le recordamos que estamos en la radio también podemos ampliar el tema a las 2 y media de la tarde 1260 AM en su dial y que a continuación que nos vemos en la radio en la radio y que nos vemos en la radio y que nos vemos